La verdad es que es muy agradable poder recibirles para que se reflexionen sobre esos asuntos, también que puedan hacer agenda turística en la ciudad, que puedan conocer algunos de los museos, centros de interpretación, yacimientos que tenemos en la ciudad. Y bueno, Anaís Lescapa estaba comentándolo precisamente ahora con parte de los ponentes, que en Cartagena tenemos un patrimonio que se ve que es muy importante, de hecho tenemos una oferta de 17 museos, yacimientos y centros de interpretación, pero también tenemos un patrimonio que no se ve, es el subacuático, el que está sumergido, parte la tenemos en el Arcoa, que también es muy importante la labor que se realiza precisamente para evitar expolios y para garantizar que ese patrimonio se proteja y se pone en valor. Así que, bueno, respaldarles institucionalmente, darle la bienvenida y sobre todo que este encuentro sirva, sea útil y que nos dé garantías a todos de que las decisiones que se toman en torno al medio ambiente y al patrimonio arqueológico sean las acertadas. La idea es, a través de estas reuniones anuales, pues tratar los aspectos que se van suscitando de manera más compleja y difícil en relación con el medio ambiente, el problema con el medio ambiente es que, a diferencia de otras áreas jurídicas, aquí el planteamiento es de progreso permanente, con lo cual no lleva muchísimas dudas y estas reuniones se hacen absolutamente indispensables. La región de Murcia tiene sus peculiaridades, evidentemente, pero en otros sitios tenemos problemas, bueno, ahora venía hablando con compañeros del norte, con la problemática del lobo, con otro tipo de minería, otros incendios forestales, está cada uno preocupado por lo suyo. Pero lo cierto es que tenemos un país de más de medio millón de kilómetros cuadrados con todo tipo de perspectiva climatológica, con orográfica, con muchas peculiaridades y, lógicamente, pues tenemos todo tipo de problemas reproducidos en todos los lugares. Bueno, aquí las soluciones no son dos más dos, cuatro, ni tres más tres, seis. Generalmente aquí las soluciones son infinitamente más complejas, ten en cuenta que hay una perspectiva social muy peculiar en relación con esto, hay una visión minera antigua que sigue dando coletazos. Como estamos acostumbrados a que la naturaleza sea tan pródiga con nosotros, pues no la respetamos ni la tomamos en consideración como debiera. Esto, por ejemplo, en Islandia no pasaría. En Islandia obtener una patata vale Dios y ayuda y la gente tiene una actitud respecto al medio ambiente absolutamente distinta. Aquí es... y yo me siento identificado hasta cierto punto porque soy valenciano. En el tema del medio ambiente seguimos teniendo el tema del mar menor, que está pendiente de que se señale el juicio oral ya. Eso está bien encauzado y, por tanto, un asunto en el que yo inicie directamente, bueno, pues se va a ver reflejado en la aceleración del juicio oral. Estamos también muy preocupados con el tema de los delitos contra la ordenación del territorio, porque se siguen produciendo, y de hecho son los delitos más numerosos dentro del ámbito de la sección de medio ambiente y urbanismo, que son las construcciones ilegales, en zonas protegidas y en zonas en suelos no urbanizables. Ahí tenemos un problema con que ya se está consiguiendo que los juzgados acuerden las demoliciones. ¡Gracias!